Amigo que te pasa Que desde hace una semana Te veo ya Vamos a bailar la música nueva Tema nuevo, disco nuevo Amigo que La banda de San Luis Potoyer Una semana Te veo ya sin ganas DJ Jazo Wee, 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 wee Tema dedicado para mi Ingeniero Para Raulito Vergara Pachicles Amigo que te pasa DJ Belvi Semana Te veo ya sin ganas De vivir Para Carlitos Júpiter Júpiter Vamos a bailar Luis Isona El famoso Blue Y las estrellas del éxito Vamos a bailar esa copiota Amigo Amigo que Amigo que te pasa Que desde hace una semana Ya buscate otra Más de vivir Vamos a bailar Júpiter 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 Y tú se Dice de luz Y cocina Llegaron Los reyes A tu cabina Organización Reca Júpiter El famoso Babalú Éxito Carlos Salazar Conquimorales Osa Iglesito Osa Grafito Y famoso La Borraca El Curri Gregorio Miguel La Borraca Sonido Astro Jalito Júlio El famoso Chifre La famosa Mateo Bellyar Soy dos y ven Dice Cero por cero Ahora pinche cuatro Su saludo primero Sin darle Venga para el topo Baby Leo Gonzalo La Padrita La Rubia René Brayagato Maldito J El Tío El Grine El Chacal Y la Yare Chapulí La Vida Sonidera Los que faltaron El Maldito J Bobo Y toda la pinche cuatro Los que no pagan El Chacal Sopor Y este es El Llegó El Chile Frito La Habana De Veracruz Dice desde Brookin Barrio Penanés La Chac Ergosa Jennifer Pani Pérez Cortés Puro Cortés Con nosotros La Leona Daisy Sandoval Alexielo La Bella Brick Desde el Brón Esta noche Tampones para el Kevin Suena para Saúl La Patrona Lupita Suena para Lupita Dice Agua de piña Agua de coco Llegó el barrio Van Locos Llegó la bandita Pugre Toda la 27 stream Suena 5 de mayo 5 de mayo Jefe de jefe Violín Gasper, anilla, pollo Este Mexicano, chopo Ceba Cabo Cabo Libre Largo de coco Cabo de coco Camarón Barrio de julio Barrio de julio Ya presentes Barrio de julio El único El chile ¿Qué pasa que me abandaron una mujer a la cual no había entregado? Dice, callejero, gran familia, sin darle, callejero, 18 Greicy, Raseca, Chuchipi, Tuvo, Jasper, Morrie, Puerto Picasso, Pequeno, Crucito, Abaná El Jockey Tierno, Spiner, José Lito, El Paco, El Cuello, Chetito, Choc y Chivo, José Paragán, Iglesito, Suena, el Pacondo, Bebé, Chope, Pimecho, El Tecolote Soy Gocicpey Dice, apague las luces, déjete pasar, porque llegaron los primos, desde San Juan de Guzmán Llegó la gente de San Jerónimo Calera, el Miki, GALCO ¿Qué nos acompaña? GALCO Suena para el Miki Spy, su canal Llegó el Spy, el Miki, GALCO San Jerónimo Calera, la banda con Valera, dice, GALCO Suena para el Miki, Spy y todo el Miki Dice, estrella del Éxito, suena para la Música Berraca Dice, mientras muchos sigan difamando, nosotros siempre seguiremos rifando Estrella del Éxito, reyes del maldito imperio Toda la avenida, suena para el Príncipe, el Zorra, el Terco, el Terco, el Terco, el Terco Emilio Brava, Barquitos Blaze, Maldito Jens, Baño y Bachata, Sonny, Miki El sonido diamante Baila, goza, baila, goza Dice, pinta El perro, el sonido diamante Miki, Muglia Este es, el Chabón El Chabón El Chabón Blaquitos, Bayu, Di Casillo, Bulleca, Perea La Pulguita Catery, la famosa Dianna Pasa que me abatallaron una mujer La Chiqui se bajaba A la cual yo el día he entregado Y todas las banditas estrellas del Éxito Arde ninguno Toda la bandita un Ya se fue Toda la pinche cuatro Todo que al no tenerla Moriré Dice Entre los cinco Condado Somos los más escuchados Duele a quien le duele Donde sea sabro Representando Pura pinche cuatro El Topo y el Baby Gustavo, la padrina, la rubia, René y el Brian Bando, Paldito Jens El Tío Chacal, Jenny, Chapulín, La Vida Soñera Y todos que faltaron El Chay El Boy, Boy, Boy Pachor Pura pinche cuatro La banda chinglatera Mi compadre rico El sonido Tui DJ Hazo Antes dos querián Ahora dos odio Igual seguimos haciendo historia PINCHE cuatro Venga para PANI, MARÍA, Jenny, Joan PINCHE TONY El MAD BANDRÓ El MAD BANDROCO La Freddy, Giovanni y el Topo La Música La Merraca Lupita Mora Barrio Zodinero Barrio Zodinero Zodinero de Nueva York Barcos en vivo Drin Y este es El El Cari y la Peñita La Indomable La Indomable Sobe Adita Cortés Dice Somos pocos pero locos Con la pinche cuatro La padrina Jonathan Jenny Bebino El Vaya Nelly DJ Pelusa Chapulín Miguel Mari María Y el Topo Bueno pues estamos mis caballeros Hoy no más No sé qué tiempo Tenemos Que nos indiquen por ahí Quién viene En esta noche Vamos a continuar Amiguito En este programa Queremos seguir saludando Muy especial A DJ Hazo Que nos acompaña En esta noche ¡Suscríbete al canal!